La Fiscalía pidió el desafuero del senador por la región de Magallanes, Carlos Bianchi, debido a la investigación por presuntas irregularidades en el arriendo de su sede parlamentaria en Punta Arenas. Vamos a conversar precisamente con el senador Bianchi. Senador, muy buenas noches. ¿Cuál es su reacción ante la petición, entonces, de desafuero de la Fiscalía? Daniel, muy buenas noches. Bueno, mire, esto era absolutamente esperable. Hay sí cosas que son tremendamente curiosas. Esta investigación lleva más de dos años. Nosotros hicimos una presentación tremendamente contundente el viernes recién pasado, donde los oficios, los informes del propio Senado dan cuenta que nosotros hemos cumplido cabalmente y totalmente la normativa del Senado. Por eso es que hay tranquilidad de mi parte. Nosotros hemos demostrado a través de los oficios que son de público conocimiento que no hemos cometido delito alguno, que no hemos cometido falta alguna, y que hemos estado dentro de la normativa del Senado, más aún cuando desde el año 2006 hasta la fecha, hemos sido realizados, auditados, sin encontrar el Senado ninguna anomalía. Por eso es que, mira, no me llama la atención, por un lado, porque sabíamos que el fiscal simplemente no iba a ser capaz de archivar, más cuando hace un par de meses atrás, el presidente del Consejo de Defensa del Estado, el señor Piña, el ex abogado de la familia Pinochet, vino a Magallanes y señaló públicamente en el diario de la prensa austral que me iban a desaforar y que la región iba a quedar sin un senador. Esto estaba absolutamente anunciado y, por lo tanto, yo me alegro que haya pasado esta situación por la fiscalía que claramente no tuvo el equilibrio de la balanza de la justicia y estamos absolutamente confiados en los tribunales superiores para demostrar nuestra completa y total, bueno, inocencia. Y esta situación la hemos señalado insistentemente. Senador, ¿usted va a ir a juicio para demostrar esa inocencia o se abre alguna salida alternativa como un acuerdo o un juicio abreviado eventualmente con la fiscalía? No, mire, acuerdos por ningún motivo. Nosotros vamos a ir a juicio, necesitamos y queremos y vamos a demostrar nuestra inocencia por una razón muy importante, porque esto nace de una acusación de un derrotado candidato de la derecha al Senado que judicializó la campaña y me hizo tres querellas. Esta es la última de la tercera querella que se me hizo en el periodo de campaña y, por lo tanto, yo... La verdad de las cosas es que estamos con el mayor deseo de poder demostrar nuestra completa inocencia. Ahora, que el fiscal se haya prestado para acoger esta acusación del entonces derrotado candidato al Senado, mira, tampoco nos llama la atención. La verdad es que te quiero contar algo que es bastante particular y especial. Recién después de dos años, el fiscal Meléndez, hace dos días atrás, por primera vez, llegó al Senado a entrevistar al secretario general del Senado, luego que nosotros aportamos todos los documentos que demuestran que nos hemos apegado absolutamente a la ley. Y lo curioso es que en menos de 24 horas, él dictamina simplemente pedir mi desafuero. Esto ya estaba absolutamente consensuado. Por lo tanto, Daniel, usted algo me conoce, nosotros no pertenezco a ninguna patota, no pertenezco a ningún partido político, no pertenezco a ningún grupo económico, soy el único senador de los 38 senadores en ejercicio que tiene cero aportes, cero, cero, en materia, ¿no es cierto?, de las campañas políticas. Y esta vez vamos a demostrar con mucha fuerza nuestra inocencia, cueste lo que cueste, y vamos a llegar hasta las últimas instancias de ser necesarias. Senador, vamos al fondo de la acusación. Usted está acusado de arrendar a un sobreprecio el inmueble de su sede parlamentaria en Punta Arenas. Primero a su suegra y luego a su cuñada. ¿Por qué le arrienda a familiares, pagando obviamente con plata fiscal, esos inmuebles y no se lo arrienda a un tercero, con quien no tenga relación con usted? Porque cuando yo entré, mira, esta respuesta es muy simple y puede parecer hasta inocente. Yo llego desde un mundo totalmente distinto al político. Nunca he militado en un partido político. Llego al Senado, salgo electo senador, al llegar al Senado pregunto si era posible o no arrendar una sede parlamentaria a cualquier persona. Y ocurre que la ley orgánica constitucional del Senado permite, no prohíbe arrendar. Por lo tanto, cuando le pregunto a mi asesor jurídico si era posible hacerlo, me dice, mira, no hay ninguna inhabilidad en hacerlo. Y lo primero que nosotros asistimos fue arrendar. Esto lo sabía el Senado, así como también el Senado tiene a una cantidad enorme de parlamentarios que tienen contratados a sus propios familiares, cosa que yo no comparto. Que no comparto, tanto así que no comparto, que siendo yo vicepresidente del año 2009, cambiamos absolutamente esa norma. Pero yo había entrado el año 2006 desde la calle, desde afuera, desde un mundo totalmente distinto al mundo político, y por lo tanto me hice asesorar. Jamás estuvo en mi ánimo engañar. Ahora, esta acusación la hace la persona que arrendaba al lado mío, que en ese tiempo era diputado, era un amigo mío, que luego quiso ser senador, arrendaba al lado. Esa sede existió siempre. Aquí no hay un fraude que la sede no haya existido, que no se haya usado. Todo lo contrario. Ahora, cometí un pecado, un error o una omisión. Bueno, míralo como quiera. Sí, yo lo reconozco. Pero era legal, hasta el día de hoy, que permite en el Senado que tú puedas arrendar a un familiar. Ahora, lo del sobreprecio, aquí hay una situación bastante especial, porque además el Senado, en su oficio, que es de público conocimiento, establece que yo jamás arrendé a nombre del Senado. Por lo tanto, aquí no hay fondos públicos. Lo que hice fue arrendar como persona natural. Si yo, mira, hubiese querido cometer algún delito, el fondo que a nosotros nos corresponde administrar es un fondo millonario de 4.500.000 pesos. Y yo pagué en arriendo 850.000 pesos, que luego se fueron reajustando por parte del propio Senado. Ese es mi pecado y ese es mi delito. Ok, Senador, pero más allá de la discusión sobre qué es legal y qué no es legal, ¿por qué le rienda a su suegra y luego a su cuñada por varios años? ¿No hay otras propiedades en Punta Arenas? No, mi suegra fallece, esto fue del año 2006 al año 2009, fueron tres años. ¿No hay otras propiedades que no sean de familiares en Punta Arenas? ¿Por qué le rienda precisamente a sus familiares la sede? No, pero si tiene una explicación más simple todavía. Mira, yo cuando salgo senador me voy a Valparaíso, no conocía el tema de la actividad del Congreso, tomo un departamento de Valparaíso, me quedo radicado en Valparaíso los primeros meses para establecerme, pido una oficina parlamentaria, no habían disponibles en el centro oficinas parlamentarias, se me ofrece una oficina amoblada, la tomo, pregunto, que me dicen que puedo hacerlo, y eso fue lo que hice. No hay nada, no hay nada escondido, no hay nada que sea una trampita, nada, simplemente la buena voluntad, y como se me señaló que se podía hacer, se hizo. Eso fue todo, y por lo tanto de ahí partimos, los primeros tres años, después fallece mi suegra, hereda a mi cuñada, y le arriendo un año más a ella, pero ya pagándole directamente el Senado a ella. Entonces, todo esto que se ha querido hacer ver, como que aquí hay una, no sé, una etapa de más de 40 millones, eso no es así, y va a ser demostrado en los tribunales. Por eso es que yo estoy absolutamente contento que haya salido de las manos de este fiscal, que, repito, jugó con esto por más de dos años, sin tener jamás hoy en la mano, y la carpeta investigativa yo la tengo, nada, nada que le dé 100% de certeza. Por eso es que nosotros, ante esta incerteza de este fiscal, que para nuestro gusto inclinó la balanza de la justicia para un lado particularmente especial, bueno, tiene hartos casos que están pendientes, que son emblemáticos en Magallanes, pero al parecer el mío le gustó más, le dio más tribuna. Nosotros nos vamos a defender en los tribunales superiores, y vamos a demostrar que jamás estuvo nuestro ánimo esta parte. Pero Senador, usted dice, estaba recién llegado, había en el momento de la instalación, etcétera, pero, como usted mismo lo dice, esto se alargó por cuatro años. Durante cuatro años nunca hubo ninguna oficina disponible en el centro de Punta Arenas para que usted pudiera cambiarse y no siguiera haciendo un arriendo que, más allá de lo que diga la ley, incluso me parece que es bastante de sentido común que es una negociación que no es compatible. No, es que esa negociación que usted señala que no es incompatible, nosotros la preguntamos, y es absolutamente compatible. Tanto es así que al día de hoy, escúcheme, al día de hoy, en el Senado usted puede arrendar a un familiar o puede contratar a un familiar ciudadista. Eso es irrisorio, es absurdo. Yo comparto con usted el criterio. No se lo discuto. Yo venía llegando, efectivamente la oficina funcionó, la oficina anduvo, no tenía ningún problema, nadie me objetó la oficina. Y la única persona que objeta es la persona que rienda al lado y que cuando pierde la contienda política conmigo hace tres querellas para poder publicar mi campaña. Mire, yo quiero repetirle algo que es muy importante, Daniel. De los 38 senadores en ejercicio al día de hoy, soy el único que tiene cero aporte reservado. No solo eso, yo no pertenezco a ninguna estructura política y por lo tanto, aquí lo que se ha querido hacer, y esto se ha dicho públicamente, cuando me tocó desaforar al entonces ministro Beyer, se dijo por la misma televisión, lo vamos a sacar de la política. Y hoy día, el problema está en que al querer desaforarme, ni más ni menos lo que se pretende es dejar sin a un senador en mi calidad de independiente por la reacción de Magallanes. Esto gravita además también en las votaciones del Senado. Esto tiene connotación política. Por lo tanto, a mí que no se me confunda con las sinvergüenzuras que hoy día estamos viendo en el país con respecto a todos estos dineros de penta, de todo este escándalo, porque en eso yo no tengo nada que ver. A mí se me acusa por dos meses de arriendo y estoy dispuesto a defender mi honra a como dé lugar porque es una situación absoluta y completamente política. Senador Carlos Bianchi, muchas gracias por haber conversado esta noche con CNN Chile. Buenas noches. A ustedes también. Buenas noches.